En lo personal les doy los muy buenos días, buen lunes para todos. Entramos en el capítulo deportivo hoy, diferente habitualmente a los lunes porque hoy tenemos la visita presencial. Tenemos a un amigo de esta casa y además por supuesto que del fútbol a nivel local, como es el doctor Álvaro de Fiori, quien nos va a contar una linda apuesta que tuvo la institución y con él a la cabeza. Estamos hablando de Ituzangó y sus 70 años de vida. ¿Cómo le va doctor? Un placer. Buen día, muchísimas gracias. No, gracias a usted por venir. Bueno, ¿qué significa el vuelo de una gaviota? Bueno, el vuelo de una gaviota es o pretende ser la historia lo más completa posible de la formación, la vida y el presente del Club Atlético de Ituzangó. Una historia que yo considero muy rica, muy linda y que siempre hubo esa voluntad en el club de tratar de escribir la historia, de que quedara en el papel toda esa rica historia a la que me refiero y nunca había podido ser encarada y bueno, hace unos meses se me ocurrió encararla con la anuencia obviamente de la comisión directiva y se pudo plasmar allí todos los relatos, anécdotas, la génesis del club, cómo fue fundado, bueno, no solamente partidos, resultados, rivales y demás, sino también la gran actividad social que Ituzangó ha tenido, ¿no? Porque además uno ve hoy a Ituzangó, ya una institución consolidada, con toda la riqueza que tiene, no solo por el lugar donde está, sino también todo lo que ha conseguido, ¿no? Pero me imagino los comienzos cómo fueron. Los comienzos fueron muy humildes, como todo comienzo, se trataba allá por 1951, de un Punta del Este que no tiene nada que ver con lo que soy, obviamente, un pueblo en el que vivían quizá 4.000 personas y quizá no tanto, y un par de amigos se juntaron con la idea de formar una nueva institución, recordemos que en aquel tiempo la única institución de acá, de Punta del Este, era precisamente el Club Atlético Punta del Este, a través del Centro Cultural Democrático, y bueno, toda la muchachada que vivía aquí en el pueblo en ese momento deseaba practicar el fútbol y Club Punta del Este no alcanzaba para asumirlos a todos. Y allí se le ocurrió a un par de amigos, al Vasco Inda, Teodoro Inda y a Ramiro Gualde, formar una nueva institución. Se lo comentaron algunos amigos y bueno, allí se fue formando la idea hasta que el 11 de julio de 1951 se produjo la primera reunión de amigos, la primera data justamente de esa fecha. Ahí tenemos imágenes de lo que fue el otro día. Exactamente. Estuvo muy bueno, además le hizo un domingo espectacular. Sí, tuvimos suerte. Comparado con este domingo. No, tuvimos suerte. Sí, sí. Se pudo hacer al aire libre con el distanciamiento normal y demás, o sea que fue una muy linda jornada. Y ahí comienza a dar los primeros pasos y tú, Zangó. ¿Y cómo comienzas tú a dar los primeros pasos con este libro? Porque no es fácil. Yo te decía que, te felicito a ti y a todos los dirigentes y gente del fútbol, del interior principalmente, que a veces pasan las instituciones, enormes dirigentes, grandes jugadores, técnicos, y no hay nada. No queda algo para nuevas generaciones. Exacto. No hay ni actas a veces. Se van tirando, se van quemando, se van deteriorando por el tiempo. Y esto que haces tú es, bueno, darle vida a algo que ha pasado durante mucho tiempo. Exacto, exacto. Yo lo hice obviamente en base a, no solamente a relatos de la gente más antigua que yo en el club, sino mediante la investigación de 70 años de actas. Prácticamente en el club se conservaban todas, solamente una pequeña época, que por suerte era la época de la cual yo tenía mejores recuerdos, yo personalmente, de mi vida en el club, como sobre todo en la época de... ¿De jugador? Sí, de jugador, pero más que nada en la de presidente, que es ahí donde faltaron algunas actas. Y bueno, fueron sustituidas con algunos recuerdos, algunas anécdotas, y así se fue formando esta pequeña historia, ¿no? Pequeña gran historia, diría yo. Claro, 70 años no es poco. Acá estamos viendo la imagen del libro. ¿Y cómo comienzas a elaborarlo? Más allá de las actas, pero me imagino que también habrás charlado con protagonistas, ¿no? Sí, sí, con protagonistas, como decía, más antiguos que yo en el club, que me han contado algunas anécdotas, que me han contado episodios referidos a los fundadores. Y bueno, así se fue armando esto, y yo creo que refleja dentro de lo que es también la visión personal que uno tiene. Obviamente quedaron algunas cosas, deben haber quedado algunas cosas, algunos hechos fuera, por supuesto, pero dentro de la visión que uno tiene, de las experiencias que uno tuvo allá adentro, se pudo formar esta situación, que esta situación, si bien digo, que, bueno, en dos, tres meses pude escribirlo. Lo que llevó mucho más tiempo, obviamente, fue la investigación y la preparación del libro. ¿Cuánto te llevó más o menos todo? Y entre una cosa y otra, debe haber sido... ¿Un año? Un poco menos de un año, algo menos de un año. ¿Anduviste muy bien? Sí, la pandemia tuvo mucho que ver. Eso te iba a preguntar, claro. Tuve bastante tiempo libre, sobre todo el año pasado, a raíz de la paralización de la actividad judicial. Mi calidad de abogado, como la de todos los colegas, se vio bastante afectada en cuanto a la asistencia a los tribunales y demás. Y eso me permitió tener el tiempo suficiente como para... Para poder escribir. Exactamente. El tema fotos, ¿cómo ibas consiguiendo? Porque el libro está muy bueno, además, yo siempre digo, los libros están buenos cuando no solo está lo que escribe quien investiga o quien se propone escribir un libro, sino también la parte de fotos, ¿no? Porque tú me hablas del primer título, por ejemplo, de Itus Angó a nivel local. Claro, porque yo quiero ver quiénes jugaban. Exacto. Los equipos, las remeras, los que somos futboleros principalmente, ¿no? Exacto. ¿Cómo se vestían los jugadores, la escasez de ropa que había veces? Sin duda, está bastante bien reflejado en el libro eso, la escasez de ropa. Bueno, la formación y el porqué de la primera camiseta, de los colores del club. Y se pudieron, bueno, se pudieron rescatar muchísimas fotos, lo que pasa que obviamente no se podían incluir todas en el libro. Hubo que seleccionar unas 10, 12 fotos, más las fotos de los que fueron presidentes del club, que eso me pareció muy importante incluirlo. Y, bueno, allí está la parte gráfica también en las últimas páginas del libro, dentro de lo que fue lo más importante. Como tú decís, los equipos que consiguieron títulos y algunos equipos más, como por ejemplo, se destaca algo muy reciente del club. Forma parte ya de su historia también, que es el fútbol femenino, la rama femenina del club. Claro, hoy en un tema inclusivo, como la FIFA lo exige, ¿no? Como la FIFA lo exige y se está desarrollando muy bien y las incluimos también ahí, no solamente en el relato, sino en alguna de las fotografías. No, y está también el básquetbol. Está también el básquetbol. El básquetbol ha sido, durante toda la historia, parte muy importante de la vida de Itusivo. No solo con títulos obtenidos, sino con la cantidad de gente que ha intervenido en esa rama hasta hace muy pocos años. Y me consta que la directiva actual quiere reiniciar esa actividad también, apenas se pueda. Ojalá, ojalá se pueda. Yo decía, porque hablamos de fútbol, que es la base, ¿no? Así nació, pero después viene todo lo otro que está detrás. Exacto. ¿Qué fue más difícil, ser jugador o ser presidente? Ser presidente, sin duda. Yo fui un muy discreto jugador, un muy discreto arquero de Itusango. Y quizá la parte de jugador me dio, más que nada, sobre todo, satisfacciones en cuanto a las amistades, en cuanto al conocimiento de gente que se conservan hasta hoy y demás. La parte de presidente es ya una parte más política y como todo hecho político tiene sus pros y sus contras, tiene sus rivalidades, tiene sus personas que están o no de acuerdo con la actividad que uno desarrolla. Claro. Las decisiones que toma. Las decisiones que toma. Y bueno, fueron dos o tres años bastante agitaditos, pero hechos con todo gusto, por supuesto. ¿Qué año fue? Fue desde el 89 al 92. Uf, ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo, sí. ¿Quién te lleva a Itusango? ¿Quién es el que te lleva de la mano y dice, vamos hasta el club y de ahí en más nadie más te pudo sacar de ahí? Sí, es un muy lindo recuerdo y un poco triste a la vez. Un compañero de Liceo, llamado Álvaro Furtado, que jugaba en la cuarta división de Itusango, y era arquero, justamente. Pero un día, en un recreo de Liceo, me dice, mirá que yo soy el único arquero de la cuarta y soy horrible. Necesitamos un arquero. Y le digo, bueno... Gran amigo. Te lleva sabiendo que le ibas a quitar el puesto. Sí, sí, sí. Y me llevó, me llevó una tarde, cuando Itusango tenía la sede en la Parada 5, me llevó hasta la sede, de ahí a la cancha, y bueno, ahí fui conociendo. El director técnico de esa divisional, en su momento era precisamente el fundador de Itusango, Teodoro Inda, el popular vasco Inda. Y bueno, a partir de allí, en 1970, me enraicé en esta institución. ¿De ahí no te moviste nunca más? No me moví nunca más. Fue el único club que jugué, digamos, en serio. Más allá que tuve un pequeño pasaje cuando estudiaba por Central, por Central Español, que es otro de mis clubes de preferencia. Pero, en realidad, el único equipo que supe defender en serio y con sentimiento ha sido Itusango. ¿Y la familia? ¿Ha ido adoptando tu cariño por la institución? Sí, evidentemente que sí. Mis hijos son muy futboleros, son hinchas de Itusango, obviamente. No han sido jugadores, pero sí, lo han querido y lo siguen queriendo. Así que... ¿Por qué el título, El vuelo de una gaviota? El vuelo de una gaviota es algo parecido a una metáfora. No olvidar que en el escudo de Itusango, su símbolo es una gaviota, está la gaviota. Y abriendo el libro, incluso yo incluyo una pequeña metáfora de lo que es el vuelo de una gaviota. No quiero contar mucho para que la gente futbolera. No importa que sea hincha de Itusango, está bueno, como alguien que le gusta el fútbol, conocer la historia. Claro, la idea es esa, tratar de que acceda a todo tipo de gente, digamos, ¿no? Porque además está bastante profundizada, digamos así, la parte social. Itusango no olvidemos que no es solamente un club deportivo, es un club social, un club que ha tenido mucha importancia en la sociedad de Punta del Este y Maldonado a través de sus 70 años. Y yo creo que eso, al menos pretendí reflejarlo lo mejor posible en el libro. Por lo tanto, como digo, no es solamente la parte deportiva que puede tener interés, sino que también la parte social. Claro, tal cual, totalmente. Además, y tú que sos hombre de acá, creo que esto también marca un poco lo que es la identidad de Maldonado. No solamente Punta del Este, no solamente Itusango, Maldonado. Yo siempre digo, ¿cómo Maldonado fue perdiendo la identidad como pueblo? Y en el fútbol, que era la selección, jugaba la selección, iba un pueblo atrás de la selección de Maldonado, jugaba Itusango. Y esto ha seguido perdiendo, porque habemos de cada pueblo un paisano, ¿no? Es la verdad. Es así. Es la verdad. No sé si decirlo lamentablemente. En cuanto a la pérdida de identidad, sí, es lamentable que haya sido así. Claro. Del otro lado, bueno, la inclusión de gentes y pobladores de otros lugares del Uruguay también ha contribuido al desarrollo de la ciudad y de la zona. Esa no es la parte lamentable, sino la positiva. Pero esto contribuye a que se mantenga viva cosas del... Exactamente. Esa ha sido un poco la idea. Como parte de la identidad de la propia zona, por decirlo de alguna manera. La última y agradecerte este rato que estamos charlando de este libro, que está muy bueno. ¿Cuándo te emocionaste por Itusango? ¿Te acuerdas de algún día haber abrazado a un amigo? Sí, sí, sí. Obviamente. Ya no fue ni como presidente ni como jugador, fue exclusivamente como hincha con la obtención del título de campeón del interior en el año 2000. Claro. Fue la mayor gloria que el club ha tenido. Tú recordarás que se consiguió de forma invicta, además. Tal cual. Y fue la primera vez que Itusango tuvo una presencia nacional, digamos así, como dueño del interior, lo que hoy es el Campeonato Nacional de Clubes. Y bueno, el día que se pudo ganar la final acá en el campus, 3 a 2 a Salto Uruguay, ese día fue día de lágrimas. No solamente para mí, sino para varios... Para la familia, me imagino. Sí, sí, sí. Para varios de los amigos del club, ¿no? Y hoy Itusango es el único representante de Maldonado en la categoría A de la OFI. Exactamente. Es el representante de Liga Mayor. Exactamente. Y está ansioso por empezar el 28 de agosto la actividad porque hace un año y medio que, bueno, que no se juega al fútbol y yo creo que este año Itusango ha conseguido un plantel muy importante. Lo he visto en partidos amistosos y creo que va a ser una muy buena campaña en primera división. Ojalá. Yo sigo manteniendo, dando la información y que habla de lo que pasa en Montevideo a nivel profesional, tenemos a Deportivo y a Atenas. Sin duda, sin duda. Pero trato siempre cuando puedo, acá en el canal, en donde estoy trabajando, que el fútbol del interior y todo lo que pasa a nivel amateur siga vivo porque de ahí se nutre lo otro, ¿no? Yo eso lo agradezco mucho porque, digo, uno ve que en la prensa departamental o ha visto en el pasado que en la prensa departamental, obviamente por tratarse de clubes profesionales, Atenas, Deportivo, atraen la mayor atención. Y un poco se deja de lado el fútbol de zona Maldonado. Y lo que se pueda destacar de parte de ustedes siempre es buena cosa, que la gente conozca que existe una actividad deportiva como el fútbol en Maldonado amateur y que existe un club con las condiciones de Itusango como varios otros que los hay también. Doctor, muchísimas gracias por venir. No, a ustedes, a ti personalmente por la nota porque, bueno, contribuye a todo esto que estábamos hablando en referencia. Por favor, gracias a ustedes y gracias por el libro. Al contrario. Me lo trajo de regalo su presidente. Bueno, cómo no. O sea que ya lo hemos leído, lo hemos observado casi la mitad del libro. Perfecto. Pasó charlando con nosotros el doctor Álvaro de Fiuri, hablándonos de este libro, El vuelo de la gaviota. Me voy rápidamente a lo destacado del fin de semana. Sucedieron muchas cosas. Los destacados a dormir. Instalan camas de cartón para los Juegos Olímpicos para evitar que los atletas tengan sexo. Lo matan al fútbol. Ya se habla de nuevos cambios de regla. Se estudian jugar dos tiempos de 30. Se detiene el reloj cada vez que se para el partido. O saques de costado. No serán más con la mano. Serían con el pie. A volar. Los teros vencieron a los cónderes chilenos. Ayer en el charrúa 15-10. Que lo mantiene al equipo celeste en pie rumbo a Francia 2023. No se va. El Paris Saint-Germain quiere bañar en oro a Mbappé. El jeque le va a ofrecer un salario a la altura de Neymar. El gran final. El Tour de Francia llegó al final después de 22 días de carrera. Tadej Bogacar ganó su segundo Tour de Francia consecutivo. Están ahí. La nadadora Nicole Frank y el entrenador Diego Chirif llegaron a Tokio. La firma. El Correo Uruguayo presentó un sello conmemorativo con la presentación de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Tokio. Minutos de silencio. Un nuevo fallecimiento en el fútbol uruguayo. William Martínez, el defensor de Villa Teresa, de apenas 38 años. La undécima ficha de la apertura se jugó a medias. La Mutual solicitó suspender los partidos de los días domingo y lunes. Progreso le había ganado a Boston River 1-0 con gol de Morales. River y Rentistas empataron 0-0. Plaza le ganó a Deportivo con gol de Camargo 1-0. Y Cerro Largo, con gol de Cayetano y de Paiva, venció a Wander 2-0. Suspendidos hasta el próximo fin de semana. Sudamérica con Fénix, Liverpool, Peñarol, Nacional ante Villa Española. Y Cerrito jugarían con Torque el otro lunes. Bien, ahí teníamos lo destacado. Simplemente, un segundo, el tema del fallecimiento del futbolista que se suicida, William Martínez. Hoy está sobre la mesa el tema del fútbol, del jugador de fútbol. Que llega una edad, que tiene... Yo creo que esto es un tema social. Va más allá del fútbol. Creo que es individual. Pasa por la cabeza de cada uno. Cómo toma las frustraciones, cómo toma el llegar a un momento de tu vida donde no tienes una salida o entiendes que no hay una salida. Me parece que no es solamente el fútbol que hace enfoco hoy, porque claro, el jugador de fútbol está expuesto y queda sin contrato, y queda sin equipo, y no hay trabajo. Es verdad, pero creo que toda una sociedad estamos detrás de estos problemas. El número de suicidios en Uruguay es alarmante mirando a la población. Ahora sí, me voy al móvil con Florencia Sagasti. Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, aquí como les adelantamos más temprano al comienzo del programa, estamos con Mauricio Sousa, director del SECOED. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, fin de semana muy activo, ¿no? En relación a lo que dejó el temporal. Sí, sin duda que hora de mucho trabajo por todos los integrantes del SECOED, bajo la línea de prevención. Bueno, ahí tuvimos que trabajar en horas de la noche, ya noche, domingo, hora de la madrugada, y más precisamente a primeras horas de domingo, ya con todos los recursos desplegados, trabajando en lo que es en el retiro de cartelería, árboles que presentaban algún riesgo potencial, sujeciones de alguna rama, en fin, donde se armaron equipos, trabajando personal de bomberos, policía, cuerpo inspectivo, cuadrillas de mantenimiento, cuadrillas de la intendencia, por suerte, todos con un objetivo muy común, que es eliminar el riesgo lo más rápido posible, inspeccionando aquellas zonas donde realmente se podía realizar alguna tarea muy rápida, ya sea algún cintado, algún vallado, y continuando y dando los recursos necesarios para que todo circulara con normalidad. ¿Cuál fue la zona más afectada? ¿Se registró algún tipo de lesión, alguna persona lesionada? Hasta el momento no tenemos personas lesionadas, hasta el momento no tenemos daños de mayor índole, en este caso como puede ser alguna voladura de techo, sí, daños sufridos sobre pérgolas, cubiertas muy livianas, daños que todavía no hemos tenido bien claro dónde fueron los daños mayores, pero sí sabemos de que la zona de lo que es la franja costera fue la que más fue, la que sufrió el impacto de lo que es el viento y la lluvia, pero bueno, seguimos trabajando intensamente en el retiro todo lo que tiene que ver con arena en la zona de la Rambla, inspeccionando algunos lugares, estamos con el análisis post cierre, post evento, como se dice, donde hora más hora se sigue recibiendo información de aquella presencia de algún árbol que puede caer, seguimos trabajando intensamente con todos desplegados con el objetivo de brindarle la seguridad. ¿Y se registraron cortes también del uso o de agua? Sin duda que a consecuencia de lo que es la caída de árbol viene algún corte de cableado eléctrico, ahí ya está dejando alguna familia, algún barrio, alguna zona sin luz, como fue el evento más importante que tuvimos fue el tema de la luz en el bombeo del agua para la ciudad, que ahí rápidamente el trabajo entre instituciones, entre OCE y UTE, hizo que rápidamente se susanara el problema, zonas que realmente fueron presencia de árboles, ahí trabajó la cuadrilla mantenimiento con bomberos y eliminaron el riesgo, en fin, un trabajo coordinado que hay que resaltar a todos y felicitar a todos los que trabajaron, realmente que estar en una situación de primera línea de emergencia, con las inclemencias del tiempo, con el fuerte viento constante, no tenemos que lamentar ningún funcionario lesionado, ninguna persona lesionada y seguimos trabajando. En paralelo, siguieron trabajando el fin de semana con materia de prevención, para cumplir las medidas de prevención en materia sanitaria, ¿cómo se registró algún tipo de aglomeración, controles, eventos ilegales? Sí, el viernes, viernes para el sábado, sin duda que tuvimos que trabajar en la zona donde alguna presencia de aglomeración, alguna actividad, algún evento no autorizado, pero todo de menor índole, donde rápidamente se disiparon, tuvieron conciencia, y bueno, en eso es lo que estamos apelando, un poco a la responsabilidad. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gustavo, Marcelo, desde aquí nosotros seguimos con ustedes, allí con más información de la reunión. Gracias, gran trabajo por ahí, nosotros hacemos la pausa, continúa Marcelo Pullares ya en el final de este lunes, nos quedan unos minutitos más para seguir disfrutando de la mañana del 11. ¡Gracias!